Hola, hola. Pues después de tanto tiempo salió la tan anhelada convocatoria, pero aquí en Veracruz salió con que es solo federal. Así dice el espacio, que solo es para federales. Sin embargo, se están inscribiendo tanto estatales como federales. Gris ya se acaba de inscribir, una amiga también la ayudó a inscribirse. Y pues mi director dice que se puede también estatales. Entonces, no sea el momento de checar los papeles si se pueda. Yo digo que se inscriben, nada pierden. No sabemos qué vaya a pasar. Ya sabemos que aquí las reglas cambian y que todo puede pasar. Pero qué injusto, ¿no? Entonces sería solo para los federales, pero considerando que a nosotros no nos han pagado. No sé si es justo y congruente. O qué está pasando. Pero ¿se acuerdan que ya les había platicado mi teoría de que esto va a desaparecer? Pues bueno, pues ya se está dando. Los sindicatos se tienen que poner muy, muy, muy guau. Porque están dejando de lado a los empleados estatales. Sinceramente, como nos han dejado en estos 10 meses, 4 meses de septiembre a diciembre y de enero a junio, donde no han defendido nuestros derechos, no han defendido que nos paguen. Todo se está yendo quién sabe para qué, para qué recurso. Pero bueno, maestros, inscríbanse porque no sabemos qué pasa. Ya sabemos que aquí las reglas cambian y que todo lo tienen, tanto mal informado, como mal hecho, como todo lo que hemos vivido en estos procesos que creo que tanto que criticaban a Peña y Peña se quedó así. Y estos están así. Y me vale que digan que estoy en contra de un gobierno o a favor de otro. Aquí la cuestión es cómo se han manejado en educación. Tal vez en otros rubros estén muy bien, pero aquí están muy mal. Y yo soy testigo de esto porque es el momento que no me han pagado. Inscríbanse, ya está abierto. No es ninguna ciencia. Revisas, te metes a Proyecto Venus. Revisas que tengan bien tus datos por si vas a cambiar el teléfono. En qué vas a participar en la promoción horizontal. En qué proceso. De ahí agendas la cita, pones la hora, descargas tu comprobante. Y creo que ahora los van a recibir acá en Jalapa, como se hizo lo de tutoría. No sé si vaya a ser como también lo de tutoría que los maestros foráneos les den un MIT. Pero bueno, no sabemos todavía cómo se vayan a organizar. Pero por el momento la convocatoria dice que solo es para maestros federales. Y ya les había comentado con un sindicato. Había dicho que no hay dinero. Por lo tanto, pues no sería para los estatales. Y lo vemos porque es la hora que 932 maestros estatales. Seguimos sin el pago. Pero aquí les sigo informando. Cualquier cosa, aquí estamos. Si quieren la liga, me mandan un WhatsApp. O la buscan, simplemente usican al Proyecto Venus. Bye, bye. Cuídense y mucha suerte si se inscriben en Quedar. Y ojalá que esta vez no sea el mínimo porque somos de los estados que más concursamos. Adiós.